Buenos días amigos y amigas del canal Clubes del Mundo. Hoy, viajo a nuestro querido país vecino de Portugal. Todo el mundo conoce al Sporting, y al Benfica, ambos de la capital portuguesa. Pero apenas se habla fuera de Portugal, del tercer equipo en importancia de Lisboa. Nos estamos refiriendo a los belenenses. El equipo azul, cuenta con larga historia, ya que fue fundado en 1919. En la tabla de clasificación de todos los tiempos, es con 77 temporadas disputadas, el cuarto que más puntos ha logrado, en toda la historia de la primera división portuguesa. El club está localizado en la freguesia de Santa María de Belén, de Lisboa. El estadio del Restelo, con capacidad para albergar a casi 20.000 espectadores, es el lugar donde los belenenses disputan sus partidos como local. El estadio fue construido en 1956. En este estadio se disputó en 2014, la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Unandía cubre los laterales y el fondo norte del estadio, mientras que el fondo sur está descubierto y permite ver tanto el Monasterio de los Jerónimos, como el río Tajo. Los belenenses está considerado el tercer equipo de la capital lusa en número de aficionados. Cuenta con un total de 59 filiales y 8 grupos de animación registrados, dentro y fuera del país. El clube de futebol los belenenses fue fundado el 23 de septiembre de 1919, por iniciativa de Artur José Pereira, antiguo jugador del Benfica y del Sporting de Lisboa. Ese acuerdo entre fundadores se selló en un banco de la plaza de Afonso de Albuquerque, que hoy en día acoge un monumento conmemorativo. El primer partido se disputó el 8 de noviembre con derrota ante el Vitoria de Setúbal. La entidad ganó en los inicios del fútbol portugués, tres campeonatos de Portugal, en 1927, 1929, y 1933. En 1934, los belenenses fue uno de los ocho fundadores del campeonato de liga experimental, como representante de la Asociación de Fútbol de Lisboa, que en 1938 daría paso a la primera división. A pesar de que sus rivales ya habían comenzado a despuntar, el cuadro azulón se mantuvo fuerte como un subcampeonato de liga en 1937, varios terceros puestos. En 1942 gana su primera Copa de Portugal, al vencer por 2 a 0 en la final, al Vitoria de Guimarães. 1946 se convierte en histórico. Con un punto de ventaja sobre el Benfica en la clasificación final, logra proclamarse por primera, y hasta ahora única vez, campeón de la liga portuguesa. Durante casi seis décadas, el los belenenses fue el único club capaz de romper, el dominio de los tres grandes, el Benfica, Sporting y Oporto, en el palmarés liguero luso, hasta que el guanista pudo vencer y conquistar la liga de 2001. El 14 de diciembre de 1947, la directiva aceptó la invitación del Real Madrid para disputar el partido inaugural del nuevo estadio de Chamartín. La relación entre ambas entidades se mantuvo con el paso del tiempo. Los lisboetas volvieron al Santiago Bernabéu en 1972 con motivo de las bodas de plata, en un partido amistoso. En 1960 conquista su segunda Copa de Portugal, gracias al liderazgo del delantero Matateu, máximo goleador histórico del club. El temido descenso a segunda división. Se produjo por primera vez en 1982. Los belenenses pudo revivir tiempos mejores a finales de la década de 1980. A las órdenes de Marinho Pérez, y bajo la capitanía de José Antonio, los de Belén llegaron a la final de la Copa de Portugal de 1989, conquistándola por tercera vez, al derrotar al Benfica por 2 a 1. En 1975 se registró la mayor entrada de la historia en el Estadio Dorrestelo, con aproximadamente 60.000 personas, presenciando el partido de liga entre el Belénenses y el Benfica, en un momento en que ambos equipos competían por el título nacional liguero. Fue también en 1975, cuando el club logró ganar el grupo de la Intertoto, en un grupo compuesto por el Amsterdam holandés, el Spartak trenava checo-eslovaco, y el KV danes. Con menos recursos para poder competir, la entidad atravesó una crisis deportiva y financiera, que le condujo de nuevo a segunda división en dos ocasiones. En 1992 y 1999, ambas con un rápido regreso a la élite. En 1999 se transformó en sociedad anónima deportiva. Tras ser derrotado por el Sporting en la final de la Copa Portuguesa de 2007, Belénenses dispendió otra vez en 2010, y solo pudo retornar como campeón de la segunda liga en 2013. Su mejor actuación en los últimos años, ha sido un sexto puesto en 2015. A nivel internacional, su mejor logro, fue su participación en la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA en 2015-16. En la temporada 2018-19 se produjo una división entre la Sociedad Anónima Deportiva, y el propio Club de Fútbol. El equipo profesional se mantuvo en primera división como Belénenses Sociedad Anónima Deportiva, mientras que en la categoría Amateur se registró una nueva entidad, el Club de Fútbol Belénenses. Que ha heredado el patrimonio, la historia y las categorías inferiores. El Belénenses Sociedad Anónima Deportiva, no puede utilizar ni la Cruz de la Orden de Cristo ni el Estadio del Restelo, así que juega en el Estadio Nacional de Portugal y tuvo que adoptar un nuevo emblema. El futuro dirá, cuál será el futuro del Belénenses tras esa división. Y esto es todo por hoy. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.